Hola, bienvenidos a mi canal, soy BanisMC y en este video tengo que contarles una historia un poco triste es tiempo de un story time, es tiempo de contarles algo que pasó que es necesario que lo sepan bueno, al menos yo quería que lo sepan porque van a ver como están viendo en este video que los videos van a bajar de calidad, o sea, los youtubers grandes suben la calidad, yo la bajo pero no porque quiera, pasó algo muy triste mi celular miren, murió resulta que hace bastante, mi celular empezó a andar muy mal, o sea, se bajaba y se subían todas las pestañas y yo estaba empezando a desesperarme, realmente y dije, no importa, voy a seguir grabando igual, seguí grabando porque grabo con mi celular, porque no tengo cámara y resulta que, o sea, ayer estaba grabando el video de Floricienta el cual no voy a poder subirlo y no sé cuándo voy a poder grabar Floricienta otra vez, porque realmente con este celular estoy mirando y está casi libre el celular y tiene la mitad de la memoria que tenía mi celular o sea, que no me alcanza para grabar absolutamente nada, ya la calidad, ya no me importa tanto como bueno, no importa, calidad Minecraft no importa tanto, pero no tengo espacio para grabar videos largos así que los videos de Floricienta o sea, no los voy a poder hacer hasta no tener una cámara decente o hasta no tener un celular con mucha memoria y poder hacer todo ahí la verdad no sé si voy a poder editar mucho porque no sé si tiene espacio esto para poder editar o no sé qué voy a hacer pero bueno, nada resulta que estaba haciendo una reacción a Floricienta y el celular, perdón que tengo los pelos así, pero recién me levanto y es como, quería grabar este video ya y resulta que estaba grabando la reacción a Floricienta y se me subía, se me bajaba se me subía, se me bajaba yo me recalenté entonces le empecé a pegar tipo así un poco a la pantalla para que se destartale porque a veces yo le pegaba a la pantalla y funcionaba ¿ven? yo recién le pegué un poco y como que se ve ahí notificaciones y esas cosas ¡ay! maldición y bueno, nada, en fin resulta que sin querer bueno, sin querer no, ya estaba repodrida le pegué así como en el borde acá y parece que rompí la pantalla igual yo ya estaba repodrida me estaba causando un estrés este celular que no se dan una idea porque saben lo que es estar tratando de escribir un mensaje y a cada rato se le bajen todas las pestañas y no poder no, es desesperante y más cuando estás grabando un video de 40 minutos y porque se te baja la pantalla terminás grabando un video de una hora y después para editarlo desde un celular que tiene 16 megas es muy complicado tengo que borrar todas las aplicaciones de mi celular después volver a instalarlas es todo un quilombo y en este celular ni siquiera voy a poder grabarlo porque no tiene espacio así que lamentablemente no sé qué contenido voy a hacer pero van a ser videos cortos videos que no lleven mucho tiempo, creo estoy muy triste gracias a todos los que se están suscribiendo gracias a... justo ahora que hay apoyo me pasas esto y es como bueno, está bien tampoco me voy a hacer la pobrecita yo lo voy a pedir pero yo te voy a repodrida les juro espero poder pronto comprarme un celular nuevo y que los videos de Floricienta vuelvan que los videos largos vuelvan porque me encantan hacer videos largos o a lo sumo poder conseguir una cámara y ver qué onda pero bueno, nada qué onda él está triste como yo la verdad que me pone un poco triste porque tenía muchas ideas de hecho tenía 170 ideas anotadas de las cuales muchas no voy a poder hacer hasta no tener un celular más decente recién una chica me dijo que hable sobre ser VIP ser VIP no ser verificado en Star Maker y yo dije si estás viendo este video chica porque le decía chica la verdad que no quiero hablar de eso porque todavía yo no estoy verificada y no me gusta hablar de cosas que no aplico o sea te puedo hablar de canto te puedo hablar de otras cosas pero yo tenía pensado en realidad hablar de eso pero cuando me verifican de hecho estuvieron a punto de verificarme la cuenta porque me puse me pusieron como cantante popular y después de eso pasas a cantante verificado pero el problema es que que no que con todo esto de YouTube bajé el ritmo en Star Maker y bueno nada me sacaron lo de cantante popular pero bueno en fin con Spike que le gusta que le toquen la oreja me despido hasta un próximo video espero o sea voy a seguir subiendo videos no sé qué voy a hacer no sé cómo voy a hacer los cocinandos con Vanina no sé no sé cómo voy a hacer muchas cosas pero me las arreglaré que tengan un gran día espero que se suscriban que comenten que compartan que me ayudan a que mi canal crezca y yo poder seguir haciendo estos videos así que bueno nada en fin nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!